Estoy practicando PVP a M1014 Y es que hace pocos días subí un video y esto fue lo que dije Si este video llega a 100 mil likes, le pido PVP a Deja Vu Y ese video llegó a más de 200 mil likes Y no sabía cómo hacer compadre porque yo era demasiado mal usando la M1014 Hasta que recordé esta frase que decía Dame un minuto y soy bueno Si me das una hora, soy genial Si me dan 6 meses, soy invencible Se lo llevó a la zona Deja Vu, ya estoy listo